Se salvará, no se salvará. Bueno, yo creo que va a caer en blandito. Bienvenidos a Amstronitas Infiltrados. Yo soy Búho y esto es reto Amstronitas. Hemos empezado muy tarde, muy tarde, pues porque, bueno, no podía empezar antes. A ver, eso es lo que hay. Hemos empezado ya el reto Amstronitas número 18, Rainbow Island. Un juegazo, una conversión casi perfecta para la máquina. Yo creo que se podía mejorar el tema del scroll y alguna cosita más. Y, bueno, hemos empezado hoy, así que primeramente vamos a leernos las instrucciones. Ya sé que vosotros, pues, os pasaba a las patas negras, a los amstronitas, yo estoy seguro de que os pasaba igual que a mí, que te ponías nervioso, cargabas el juego y pasabas de las instrucciones totalmente. Y no te enterabas la mitad de las veces de que es lo que había que hacer en el juego. ¿Qué demonios? Pasa que, bueno, Rainbow Island tampoco es que fuera muy complicado. Lo voy a contar por último, bebé. Juro que no lo voy a contar más. Yo cuando fui a comprar este juego, pues, tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas de que fuera bueno, fuera un gran juego. Porque, ahora vamos a ver. Oh, 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 oh. Muchísimas gracias, Oka. Qué grande eres, bebé. Como el nombre te viene bien, te viene bien. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Encima se ha suscrito, que eso es lo que tenéis que hacer, Mangurriana. A ver si conseguimos el Amstron CPC, poquito a poquito. Todo lo que se consiga, yo voy a intentar que vaya para el tema de que al final de año, que de la cosa, pues, resultona, ¿no? Como el año pasado, el año pasado. Uy, sí, la verdad, que me cabree, ¿vale? Y punto. No, 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 yo cumpliré mis compromisos. Los del año pasado, pues bueno. Yo creo que nadie se ha enterado, ¿vale? Los del año pasado. Y si no, pues nada es lo que hay. Bueno, voy a seguir. Es la primera toma de contacto, que vamos a tener con Rainbow Island. Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Ahí, voy a poner musiquita, ahí de fondo, ahí, ¿vale? Y... ¿Qué pasa? ¿Ya no te oyes? No quiero escucharte. ¿Por qué? Ah, vale. Espérate, 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 espérate. No quiere escucharte. Ahí. No quiere ponerse. Ahí. Eso, eso, musiquita de fondo. Joder, epa. Y bueno, cuando fui a comprar el... este Rainbow Island, además que... No sé yo si hubo otra clase de... de estuche. Que yo sepa, solamente se vendió el... Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Soca, por la suscripción. Siempre a tus pies, Soca, siempre a tus pies. Por cierto, que... que ya he puesto. Y me parece que ha entrado las medallas. Pues no sé, espérate. Voy a mirar un momento. Que hoy he actualizado todo, menos las medallas de Kong. Que no... no he podido hacer la medalla. Pero un momento. Vamos a mirar el medallero. Un segundito. A ver, el medallero. A ver. Vamos a pasar para adelante. El 8, el 9. En Batman... me parece que no. Que no ha entrado en el medallero. Mira que está. Aquí está, aquí está, aquí está. Andrés... Ah, sí, tenés medalla de plata. Muy rico, ¿eh? Muy rico, muy rico. Bueno, está actualizado el... el... historial. Así que el número de medallas y todo lo tenéis ahí. Mañana le pagarán un buen repaso. Y... bueno, pues... No sé si mañana lo haré. Si no, de aquí a unos días seguramente empezaré ya con... con esa liguilla de jugadores. Iré dando puntos por... Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce... y hasta el último puesto. Yo creo que los cinco primeros. Los cinco primeros son los que se van a llevar... eh... puntos para esa liguilla de jugadores. ¿Vale? Es que la constancia también se debe de valorar. Oye, que... que jueguen mucho. Pues, oye, se lo pasa pipa. Bueno, lo que yo comento cuando me... fui a comprar este Rainbow Island... Pues... Yo estaba muy... Pero que muy... Mosca, ¿vale? Venía del Shinobi. Shinobi era un juegazo. Y... Y justo entre este... Este era la novedad. Y el Shinobi, que también era novedad. Para mí. Porque me compré el estuche. Me compré el caro. Entre medio me compré Shadow Warrior. Y el Shadow Warrior, pues... Gráficamente está bien, pero... Entre que no tenía sonido... Y tampoco me convenció mucho... Pues... Y eso que es una buena conversión. El Shadow Warrior. Muy, muy, muy buena conversión de la recreativa. Yo iba muy mosca por esto. Sobre todo por esto, ¿no? No había muchas más opciones aquella semana. Y yo veía estas... Estas capturas. ¿Vale? Que son capturas, me parece, de amigas. Creo que son de amigas. No estoy muy seguro si son de amigas. Sí, sí. Son de amigas. Son de amigas 500. O Atari 7. No sé si... Ahí nos lo pone. Ahí nos lo pone seguro. Entonces, claro. Uno se pone mosca y dice... A ver, esto... La cacota... Que, de hecho, pueden haber puesto la de Amstrad. Que son más bonitas que esas capturas. Parece como 264. Y... Bueno, pues yo iba muy mosca. Pero mosca, mosca, mosca. Y cuando puse el juego... Pues es una de esas maravillas. Una de esas sorpresas. Que te da Amstrad. Por ser como es. Por ser una máquina muy potente. Y que no se aprovechaba. De repente te encontrabas, pues... Un pedazo de juego increíble. ¿Vale? Una conversión casi perfecta. Lo único que le falta, pues... Es el scroll. Un poquitín más... Suave. Y alguna cosita más... Más a nivel técnico. Pero... Vamos... Imperceptible, ¿no? El tema del flickering. Que tiene cierto flickering... El personaje principal. Pero vamos... Una cosa suave, suave, suave. Es un juegazo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a tomar nuestra primera toma de contacto. Y vamos a leernos las instrucciones de Rainbow Island antes de empezar. ¿Vale? Justo después de la sesión... De mi primera sesión con Rainbow Island. Y después de leer de qué va el juego. Pues nos vamos a ir a Tales of... ¿Cómo se llama el juego? Que no... Pero no me acuerdo. ¿Cómo es? El Tales... Aplague. Aplague Tale Innocence. Vale, bueno. No sé si es el título ese. Un segundito. A ver que lo voy a leer bien, hombre. Tengo yo por aquí... Ahí está. Aplague Tales Innocence. Vale, pues... Es el cuento este de los dos hermanos. La hermana mayor... Y creo que es su hermano pequeño. Que tienen que escapar, ¿no? De una especie de invasión o de plaga. No sé de... De que invaden su pueblo en la Edad Media. Y... Y tiene buena pinta. Un juego de mecánica. De... De sigilo. Bastante interesante. Y de... De puzlas, ¿no? De acción. Y tiene muy buena pinta. Y lo voy a empezar hoy. ¿Vale? Así que... Si luego os queréis quedar después de la sesión. Pues estaré un ratejo más. Por la mano jugando, pues... La primera hora o la primera hora y media. Para ver si me engancha. Y lo jugamos hasta el final. Porque yo, si no me gusta el juego, no lo voy a jugar hasta el final. Si no, vaya mierda. Me he estado jugando obligado a nada. Venga, vamos a darle caña al Rainbow Islam. ¿Vale? Dice... ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, Soka me anima un montón, tío. Me anima un montón. Que... Haya señal. Haya señal al apoyo. Bueno, pues venga, vamos a ir con el Rainbow Islam. Boop y Bob, los héroes de Boop y Boople, han vuelto. Esta vez para enfrentarse a los peligros de las Islas Rainbow. Malignas criaturas conspiran para impedir que avances en cada nivel lleno de diversión. Hasta que te encuentres con el guardián, la última prueba en tu camino. Buena suerte. Las Siete Islas Rainbow y sus habitantes. Isla de los Insectos. Oruga, Araña, Cuervo. Isla de Combate. Tanque, Aviones, Helicópteros. Isla de los Monstruos. Murciélagos, Hombres, Lobos, Fantasmas. Isla de los Juguetes. Pistola de Agua. Dick con Mortales. Osito de Filpa. Isla de Do. Pelota. Esfera. Cápsula. Isla de los Robots. Llaves, Robots, Rayos. Isla del Cíclope, Dragón y Espíritu. Vale, nos dicen ahora cómo se carga el videojuego. Ahora vamos a leer eso, ¿vale? Y espérate, espérate, que no nos cuentas nada más. Ya está, estas son las instrucciones. No, espérate. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, ¿no? Vale, que está en reverso. Ahora regalar eso. Tener brosoide. Dice, control del teclado. Spectrum y Amstrad. P, poner el juego en pausa. Q, abandonar. S, quitar la música. Solamente en la versión 128. A, saltar. Eso ya lo sabíamos. K, andar a la izquierda. L, a la derecha. Y espacio, disparar el arco iris. O quitar la pausa de fuego. Del fuego. Bueno, la pausa. Que si lo pone en pausa, pues se reinicia. Vale, pues. A ver, control de joystick. Pues exactamente igual, supongo yo. A ver, estarán los dos botones activados en Amstrad. P, poner el arco iris. No, no, no. No, no, no. Pues cero. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Vale, igual. Exactamente igual. Dice, movimiento básico. Trepar por el arco iris. Haz arco iris en cada nivel en el suelo y camina por encima de ellos. Es posible estar en pie en la parte más alta del arco iris Ataca del arco iris Golpea a tus enemigos con arco iris nuevo Serán plural, ¿no? Con un arco iris nuevo para eliminarlo No, 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 singular Rotura de arco iris Saltando en un arco iris Un arco iris puede romperlo Esto hace que el arco iris caiga abajo de la pantalla Eliminando a cualquier cosa que haya en su camino Recogiendo objetos Puedes recoger objetos caminando sobre ellos O alcanzándolos con un arco iris También puedes llevar un arco iris Y a lo largo del terreno encontrarás objetos escondidos Estos se pueden recoger rompiendo el arco iris encima de ellos Bueno, vale, pues muy rico Pues muy bien Tres cosas importantes para recoger Zapatos Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Pero un segundito Un segundo Porque soy un maloide Yo soy maloide Ya soy maloide Antes de empezar a jugar ya soy malo Ya soy malvado Malvado villano Malvado villano Vale, un segundito, ¿vale? Que voy a hacer una cosita Vale, vale, vale Ahí ya está Ahora, ahora sí Un momentito, un momentito, ¿vale? Que es que si no, no me entero que estoy leyendo hoy de Las instrucciones Las instrucciones de este Vale, dice Zapatos mágicos Recogiendo los zapatos mágicos tendrán mayor velocidad Pociones rojas Si recoges una poción roja añadirá uno al número de arco iris Que puedas lanzar hasta un máximo de tres Pociones amarillas Si recoges una poción amarilla aumentará la velocidad del lanzamiento de arco iris Consejo Hay una habitación secreta en cada isla Yo eso lo sabía Pero nunca lo encontraba, tío Hay una habitación Yo creo que la más sencilla de encontrar Es la del primer mundo Que creo que está en la parte izquierda Pero yo no recuerdo haber Podido entrar Ahora lo voy a intentar Hay una habitación secreta en cada isla Domina el uso del arco iris Cuando aparezca un mensaje de urgencia Vete a la parte superior de pantalla tan rápido como pueda Si no hubiese Leído las instrucciones Pues no me hubiese enterado De que había una habitación secreta Porque yo sí que tenía Tengo el recuerdo de eso Pero nunca la encontraba Nunca la encontraba La más sencilla Creo yo Es la de A ver A ver Es la del primer mundo Que creo que te la ponen prácticamente como si fuese Una especie de tutorial Te dicen Mira por aquí hay un vasillito ¿Por qué no entras? Y investiga Vamos a ver Son las mismas habitaciones que tenías recreativas Yo no Yo pensaba que teníamos unos mundos Siete mundos son bastantes Yo No sé yo si Si daremos la vuelta O conseguiremos una puntuación Venga Vamos a cargar el juego Ya sabéis Donde descargaroslo De todas maneras Yo lo voy a compartir ¿Vale? Para las vacas locas Que pasen después Os lo podéis bajar Desde Amstrad de España Donde está su ficha ¿Vale? Y bueno Pues ahí tenéis las tres versiones La versión CDT Creo que hay una versión Sí, 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 sí Pero está muy bien para empezar ¿Vale? Yo te he recomendado Que hagas Sesiones cortas O sea Yo creo que has hecho Una buena sesión Tú puedes hacer La sesión la larga que quieras Pero Para que uno no se canse De estos tipos de juegos Que son muy Muy directos ¿Qué pasa, Vano? ¿Qué pasa, tía? ¿Eh? ¿Qué pasa? O por cierto Ahsoka No te he preguntado Te damos las gracias Por suscribirte Pero no te he preguntado ¿Cómo te ha ido el cole, Ahsoka? ¿Cómo te ha ido el cole? Claro, claro Pero lo suyo es jugar Todos los días Porque Rainbow Island Tiene una jugabilidad O sea Tiene una partida Muy larga Entonces Lo que le ocurre Es eso, ¿no? Que cansa un poco O sea Si juegas Dices Venga, voy a intentar mejorarlo La primera te sale mal Dices Venga, la segunda Vale Incluso una tercera Pero es que ya te pones La orella larga La orella y pico Larga Y Hombre En una semana Al final te cansa Entonces Lo suyo son Todos los días Una partidita Bien dispuesto Bien preparado Y Seguro que el domingo Cuarto mundo seguro Cuarto, quinto mundo seguro Minimo, eh Minimo Ay, ay, opa Ay, opa Venga Vamos a ver si carga Si, si Buenas noches Mara Ramallo ¿Cómo te ha ido el cole? ¿Cómo te ha ido el cole a ti? Eh, Mara Eh, si le dais al A Si le dais al A Veis que suben los créditos ¿Vale? Se juega con los máximos Aquí los juegos Se intentan disfrutar Tal y como se diseñaron Y aquí queremos pasarlo bien Aquí no vamos tampoco A buscar desafíos absurdos Eh, aquí lo que vamos a Es que Intentemos pasarnos el juego Exprimirlo al máximo Y ser los mejores Si, es lo que suele pasar El cole a veces Un poco asquerosete Un poquito asquerosete el cole Pero Hostia Ay, ay Espérate, espérate Y antes de empezar Con el Rainbow Island Y aprovechando Que todavía estáis por aquí Porque es que Claro Luego Luego tenéis que ir Luego Luego tenéis que ir Y Ashoka Y Ashoka está aquí Vamos a hacer una cosa Aprovechando que estáis vosotros Que Que hombre Falta más gente Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer una cosilla antes Vamos a hacer Una cosita Ya que estáis por aquí Y Como hoy Lo iba a publicar Después de jugar Pero lo voy a hacer antes ¿Vale? Vamos a publicar la encuesta La votación Vamos Vamos Yo ya lo he dicho Que el cole Siempre tenéis la opción De quemarla De quemar el cole Lo cogeis Lo quemáis ¿Vale? Y atrancáis las puertas Por si las moscas Escapad Vosotros se os preguntan O van a ser los tontos ¿Vos? ¿Qué ha pasado? Se ha quemado solo ¿Vos? Van a ser los tontos Nos vamos a marcar ahora Y vamos a publicar la encuesta Yo había propuesto Robocop Y el amigo Chips Sí, sí, sí Claro, claro Eso va todo para el reto El reto va a mostrar ¿Cuántas muertes habéis provocado? Madre Madre mía Que me hagan el hospital Bueno, pero es que eso es lo que hay A ver Eso es lo que hay Que te trates mejor ¿Vale? Eso Los locos Es lo que nos pasa Que nos volvamos locos Vale Pues tenemos el Batman Y el Barbarian Y Ahsoka Ya que está por aquí Si quiere proponer alguno Es el momento Y Mara Si querés proponer alguno Es el momento ¿Vale? Claro, claro, claro Eso es así Eso es así Mangurianas Del mundo Venga Vamos a crear la encuesta Si es que Madre mía Bueno, va Es que tú Estás controlando Pero Ahsoka Pero Ahsoka A ver Si es que Tu problema Es que Tener mucho control Tú no quieres Quedar el cole Tú quieres Crear más coles Porque tú ganas así Tú Tú harás ganado así A ver Ya podéis Votar Ala Sin acento Podéis Votar Píjate Sí Y con B Tómate Votar Para Para El 19 19 19 19 Vale Aquí estamos las opciones Cuidado Podemos Podemitas Que son unos Podemitas Comunistas Podemitas Ay Ay Dios mío Comunistas A ver Respuesta Venga Primero es el Barbarian Ay 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 Andale Barbarian Por Andrés Espérate Con el Vamos a poner Mayúscula Ya está Andrés Pérez Magro Vale Ya está Pues muy rico Yo he propuesto Robocop Y ahora es el momento De que si Ahsoka Quiere proponer Alguno Que lo proponga Que no me olvide De que Andrés Wittaker Wittaker Andrés Wittaker No sé Quién es Dímelo tú No me dejes en ascuas Bien Voy a contar Bueno voy a contar Venga Si queréis proponer Alguno más Ahsoka O Mara Ramallos Ya que estáis por aquí Puedes proponerlo Vale Mara Ramallos No se lo ha preparado No se lo ha preparado No se lo ha preparado Yo por la verdad Dice Yo es que No me sé el catálogo Vale Vamos a hacer Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Otro día Cuando pasé por aquí De aquí Al domingo Para proponer Para el 20 Hostia Kiro Que pisado Lo escucháis Se va a quedar Ronco Kiro Es que está Es que está Oscura Me está Llamando Es que es Mangorrián El gato Este Kiro Vente para acá Que tío Bueno Cogemos y buscamos Un candidato Para Soca Y otro Para Mara Ramallos ¿Vale? ¿Os parece? ¿O estaría guay? ¿Os pasáis por aquí un día? Cuando tengáis tiempo El viernes El sábado por la mañana Y lo buscamos Tiene uno Vale 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 Pues dímelo Dímelo Que lo botaste Se puede repetir Si no ha salido Se puede repetir Pues venga Sácalo Oye Hay muchos juegos Que yo he propuesto No han salido Y se pueden volver A proponer O sea Por ejemplo Yo te enseñé El Solomons Cake Que está muy chulo Que es un juego De rompecabezas Muy muy molón Además creo que es de Que es de Que es de Que es una máquina Recreativa de Taito También Como este Raymond Miller Así que Pues está muy chulo Yo creo que lo propuse No sé si fue el segundo Tercer encuesta Y no salió El Kani no ha salido Yo que sé Hay un montón de juegos Uff Hay un millón Los ojos Que he hecho Que he puesto mal Barbarian Andrés Pérez Magro Robocos Que he puesto algo mal En algún idioma Que ha pasado Que es lo que ha pasado Que es lo que acabo de ver El unicornio cagando Te pongo el anuncio Son unos vendidos Son un taco de vendidos Están buscando un público Público mayoritario Y zombie Son unos vendidos Amstranito Traidor Es un cuapero Es un cuapero No puede ser No hombre Comodoro 64 Tiene juegos muy chulos Que a mi El Uridium Me gusta mucho Aunque en Amstrad No está nada mal Nada mal Pero Hay muchos juegos Que están muy bien En Comodoro 64 Ahora Si hay versión de Amstrad Pues yo apuesto Casi que estará mejor El Lupe Ah y el Lupe Pues muy buena elección Tío Lupe Oye que también Podéis proponer El El Pinball Dreams El Chas HQ Joder Es que hay un millón En Operación Alessandra No que se Es que hay un montón de juegos Operación Alessandra Es muy jugabilidad Nintendo ¿Eh? Asocar grande Álvaro González Álvaro González González Con acento Bueno De una ¿Alguno más? Uno de los grandes De Amstrad Si Ya no está el primero Para mí Antes Para mí técnicamente Era la leche Como habían hecho Pero viendo lo que puede hacer El Amstrad ahora O Yo que sé O el Prevision Prevision Lo que pasa es que Prevision Creo que todas las conversiones Son muy buenas Y además Esa Creo que es un port de Spectrum Bien pasado Bien pasado Y funciona muy bien Como el Super Scramble O el P47 Se usaba una vecita Y un montón Y de plataforma Mira por ejemplo El Ay ¿Cómo se llama? Coño El del bebé Este me cago en la madre Que no me ha guardado el bebé De la familia esta Del Coconiz Jack the Knipper Jack the Knipper Las dos Las dos partes De Jack the Knipper La primera Es muy original Y la segunda Un plataforma Clásico Clásico Este gato Me va a matar Este gato Este gato Me va a matar Uf Muy bueno Es que el Jack the Knipper El Jack the Knipper Es buenísimo El primero Y el segundo El segundo Es diferente al primero Pero el primero Es una aventura gráfica Muy chula Con una interfaz muy original Y a una pena Que no Bueno Era un port de Spectrum Madre mía El Kiro Un segundo Pobrecico Bueno Mara Si te apetece alguno más Si recuerdas Yo te enseñé El Solomon's Game No me acuerdo Te enseñé Juegos que te pudiera gustar A ti De jugabilidad Nintendo A mi mismo no me acuerdo Va A mi mismo no me acuerdo Bueno pues ya está Esta semana Si pasas por aquí Y tienes tiempo Pues Nos ponemos con el CPC Game Yo busco mi candidato Y te busco uno O sea Te enseño juegos Que te podrían gustar ¿Vale? Y a Soka Pues igual Le refresco las memorias A ver si me da tiempo mañana Y hago unos cuantos vídeos Para votar ¿Vale? Y Perfecto Oite Perfecto Oite Ya pues un segundito Publicamos la encuesta Espérate Es que lo he puesto muy soso ¿Eh? Ya podéis votar Venga Tenéis Tenéis Hasta el domingo Es que puse otro día el viernes ¿No? Para proponer Tenéis hasta el domingo Pero para votar hasta el viernes No es verdad Hasta el viernes Se vota Hasta el viernes Así que votad ya Cuando podáis Hasta El viernes ¿Qué día? El viernes Viernes ¿Qué es? Cuatro 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 de junio Ya Joder ¿Cómo pasa? Joder Joder ¿Cómo pasa el tiempo? Cuatro de Junio ¿Vale? El viernes Cuatro de junio Hasta la media noche Ya pues venga ya está Hala Ya podéis votar A ver Hala A votar Voy a fijar Esto Un poco caca Vale Estas encuestas son un poco caca Yo ya sé que se pueden hacer mejor por Discord También se puede hacer mucho mejor por Por Espera Como comunicado Lo fijamos arriba del todo ¿Vale? Y lo voy a fijar En lo que es marcadores Y cuando entréis Debería estar en la parte de arriba Entonces pues A ver si lo podemos fijar Desfijar de la parte superior Pero ya me lo han dejado arriba del todo A ver No me he fijado un pelo Me he fijado un pelo Raymond Island No Lupe Ah vale Que este En la anterior Votación Coño Perdón 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 Por la palabra Prota Perdón Por la palabra Prota Fijar en la parte superior Ahora Ahora Es que antes Se podía acabar la encuesta Y desaparecía O se archivaba Ahora se quedan ahí Con un comunicado Absurdo Donde la gente sigue votando Sin saber ¿Vale? Ya tenéis aquí las traducciones Barbarian The Barbarian Robocop Y Lupe Lupe Que es un gran juego ¿Eh? Cuando Si sale elegido algo Pues Joder Intentaré a ver si los creadores Se quieren Pasar por aquí O por lo menos Pega un saludete Porque se vieron un curru guay Creo que fueron dos personas No fueron más Ah por cierto Está actualizado ¿Eh? Solamente me faltan Las medallas del Kong ¿Vale? Pero todas las demás medallas Están hechas Mira Mara Tienes tu medalla aquí Espérate Te la enseño Te enseño la medalla Tu medalla Tienes Mara ¿Dónde está el medallero? Ahí está Ahí está la medalla Ahí está la medalla de Mara La medalla de Ahsoka Y la medalla de Andrés Que casualidad que estáis aquí ¿No? Nepotismo Nepotismo Bueno venga Vamos a echar ya Una partidaca Ya que hemos publicado la encuesta Y bueno pues ya hemos acabado La partida obligatoria Que raro está el chat Ha desaparecido todo lo que había Sí, sí, sí B1, B1 ¿Qué significa hoy en día B1? Nadie lo sabe ¿Qué significa B1? B1 Eso, eso Ronaldinho Eso sea un buen Eso sea un buen Cule Eso, eso A mí no A mí no No te apropies No te apropies Del bicho El bicho es demasiado bueno Para un culé Demasiado Ecesivamente bueno ¿Dónde coño? Espera Yo me estoy quedando ciego Me estoy quedando ciego Sí, quieto Sí, me estoy quedando ciego Venga vamos a echar nuestra primera partidaca Voy a quitar la música esta De ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Evangelis La quitamos La musiquita de Evangelis Ahora Ahora Ponemos bien alto El sonido del escritorio Para que nos revienten los oídos El himno homosexual Por excelencia Y oye Hay que cruzar el arco iris ¿Vale? Eso es lo que hay Tras crédito Para saltarme BCK en la A K Y L O J Vamos a jugar Quiero jugar A quien tengo que matar Y a Tenar Comenta Buenas SS Arroba Hadopo88 Hombre Hadopo ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo te dio el cole hoy? O bueno Hadopo Eras de aquí No sé yo si tu cole ha acabado ya ¿Tú ibas al instituto? Hadopo88 ¿Ibas al instituto? O me confundió con otro Me confundió Está muy alta la música ¿no? ¿Verdad? No me oigo ni yo Voy a bajarla un poquito ¿Vale? Ahí Voy a bajarla un chipetín Si oye Si oye el arco iris Se me va a acabar el tiempo Pero bueno Jugaré dos ¿eh? Dos partiditas La primera es Solamente de De recuerdo Como la vacuna La primera dosis Es de recuerdo La segunda La segunda es de recuerdo Vale, vale Ah que música más hermosa Más reivindicativa Cruzar el arco iris Guapetones 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 Flojito Bueno pero está bien Es que la baja un poquito Bueno venga Si hay que tener el efecto completo ¿no? Por vernos locos Por vernos locos Con la música del Armstrong Si 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 Toma ya Venga pues Recordad que hay Una habitación secreta En cada mundo Vamos yo creo que En cada mundo Y para mi Que la habitación secreta De aquí Estaba En Hostia Que me he despistado Intentando El este Creo que estaba Subiendo Antes de subir Al monstruo Cuando vienen Como Esas plataformas En forma de pirámide Yo creo que está En la parte izquierda ¿Vale? Recordad La pócima roja Te añade Un Un arcoiris Más A tu Es como que Te lo potencia ¿Vale? Puede llegar Hasta tres Hasta tres Arcoiris Venga vamos a coger Dame verduras Dame verduras Llámame tonto Llámame tonto Que estoy a dieta Fue una frase No me deis oro No me vaya a dar oro Ni Nada Nada interesante Solamente Fruta Que se eche a perder Por favor Deme un fruta Que se eche a perder Que la puedo vender Luego En el mercado negro Bueno la verdad Que a los precios Que se está poniendo La cosa Mira a ver Ahora tengo dos Soy doblemente Marequita Como me gusta Ver tres Ahora soy Triplemente Marequita Ay no mía Que bonito Me acabas de recordar Al enorme José María García Bomba Bomba Informativa Michael Jackson Campeón Recordman De velocidad Ah no Michael Era Michael Benson ¿No? Como era Como se llamaba El corredor acá De velocitas Que fue muy gracioso Porque se equivocó Porque se equivocó Y me acuerdo yo Que yo que sé Lo que duraba La equivocación aquella Y además que Me acuerdo que Por el pinganillo Se le Se oía perfectamente Que lo estaban corrigiendo Y el No 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 Michael Jackson Que como lo he hecho De menos He hecho de menos A Juan Antonio Cebría Y a José María García Uff Eso sí que era Trascendencia La radio Es que Tenía un programa Que O sea Al día siguiente Lo podía modificar Todo Podía modificar Lo que le hice La gana Era muy grande Saludos cordiales Desde la condomina Uff Me está pegando Un balizón Me queda una vida ya Bueno Tengo otra Es que era El Butanito Era muy grande Era muy grande El butanito Era enorme O sea Él Solo podía Perfectamente Al día siguiente Cambiar las portadas De los periódicos Todas las noches La liaba Era genial Era leche A ver Azafarolas Corre Vídele Que grande Que bien me lo pasaba Con él O sea Da igual que no te gustase Mira Aquí tiene que estar La habitación Vamos a intentar A ver si la cogemos Yo creo que la habitación Está por aquí En la parte izquierda Porque en la máquina Recreativa A ver si puedo Vale No Creo que está ahí En la parte izquierda Hombre Pero Andrés Montes Era un Comentarista O sea Un narrador No era un comunicador Otra cosa Otra cosa Un narrador estupendo Mucho mejor Que José María García No tenía Ni puta idea El hombre No tenía Ni puta idea De narrar un partido Es lo que era Era un analista De la actualidad Y Yo no creo Que nadie haya cogido Su La verdad Que le dieron batalla Eso sí Pero Que se tuvieron Que unir Mucha empresa Y mucha Mucha gente Con poquito talento Para intentar Luego echarlo Y es que era muy grande Era muy grande José María García Es verdad Es verdad que era un soberbio Pero a ver Es que las estrellitas Es lo que tienen Las personas Que son especiales Coño que se ha caído Niño Niño Ya Es que soy mariquita Que no pasa nada Que seas mariquita Que yo soy tolerante Tú eres mariquita Pues muy bien Ahora No te caigas Es que me gusta Quederme en lo harto De las zanahorias Pero Niño Se las pervertido Bueno Yo te dejo Mientras tú seas feliz Se lo hacía muy bien también Le daba ese toque especial No Hombre Tú Tú ten en cuenta Que cuando empezó A meterse con el politiqueo Estaba en la Estaba ya Estaba en la dictadura Con los nabos No, no A ver Tú a Bob No le vas a decir Lo que se come No se come A él se come lo que quiera Toma Se ha comido un mosquito Gigante Con ojo Pues se lo come Tú tienes que dejar Que a Bob Sea feliz Por Dios Ya hay Bastante justicia En el mundo Dejadlo vivir Por favor Toma Bueno Ahora si quiere comer un pimiento Porque se lo coma Que se lo coma tranquilamente Aquí Solo buscamos La felicidad El arco iris El arco iris Corre, corre Corre, corre No, no, no Que te caes Que te caes Que te caes Pero bueno Pop 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 Es curioso Es curioso Lo de Lo de La referencia Al mundo homosexual Son curiosas También es cierto Que en Japón Que son los creadores Del juego Los que diseñaron Esta segunda parte Bueno La primera Taito Pues allí Es diferente Todo A ver No se si llamar Una sociedad Progresista O Del futuro Que nos adelantan En siete siglos Para bien y para mal En muchos sentidos Pero es verdad Que el mundo que es guay Pues Digamos que Lo del mundo inclusivo Lo llevaban Allá Muy guay No se si Habéis visto Algunos Robotac Algunos Se han visto En las tres Partes de Robotac Si lo ha visto Y ha visto Sobre todo Creo que era la tercera Pues me entenderás Dirá de algún Esto es que viene Muy de viejo No lo has visto Bueno La primera parte Es muy buena Y que sepas Que van a hacer películas Que ya Gracias a Dios Se ha resuelto El rollo De los El rollo De los derechos Pero ya saben El rollo Que había con Robotac Y Macross Y ¿Cuál es el otro Manga? Bueno No se Como se llama Vale Ahí 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 Mira 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 que bonito Me está quedando todo Me está quedando precioso Precioso Y Ese proyecto Lo han estado buscando Directoras muy famosas Y productoras Me cago en la más Metal mierda Araña asquerosa De Macross Conozco el videojuego Bueno pues Macross No pero Macross Es que es una saga Enorme Hicieron una especie De remezcla Un montaje De dibujos animados De muchos capítulos Y como Macross Joder Me cago en la araña esa Esta ya la mierda Araña Araña Esquerosa esa Pues Hicieron una remezcla De tres De tres mangas Vale Para el tema de Robotech Y lo llamaron Robotech Que creo que eran Macross Y dos más Que no se cual es Entonces hicieron Tres partes Como una especie De tres temporadas Y la primera Robotech Salió tan bien O sea fue tan buena Pasa no salta No queda salta Que casi casi En occidente Tuvo muchísimo más éxito Que después salió Macross Y bueno Había un follón Del tema De los De la propiedad intelectual Porque claro Como estaban mezcladas La serie Y encima El montaje Tenía marca Pero era propietario Pues Había un follón Ahí que te cagas Con el tema De los Los robotes Y tal Las Valkirias Las famosas Valkirias Tío Yo creo que son Los Transformers Más molonas Del planeta Molan mucho A mi me molan más Incluso que Los Transformers De Hasbro Mucho más molonas Las Valkirias Tío Y mucho más épico El primer episodio Yo os recomiendo Creo que por internet Estaban Con un hilo más serena Que me maten Otra vez Solta Solta Pequeña La botta Hostia Y mira Te he dicho Que eras malo András Eras malísimo András Yo soy buenísimo No te das cuenta Hola Muerto Muerto No Venga Voy a intentar Ir a la habitación secreta A ver Yo creo que aquí está ¿Eh? No puedo entrar No puedo entrar Pues no sé Dónde estará La habitación secreta Ay La araña La araña Me shifo Me doy mucho coraje Porque Cuando intenta A ver si Espérate un momentito Un momentito Araña asquerosa Vamos a parar Eh Eh Coño Gírate Me cago un bop No Bop Date quieto Yo creo que si Me quedo aquí quieto Mira que estás quieto Aquí ¿Por qué no? Hay muchos juegos Hay Claro Hay muchos juegos Hay muchos juegos De macros De lo que es macro Pero Robotech No De Robotech Hay cositas muy escasas De hecho En Amstrad hay uno Hay uno de Robotech Hay una aventura De conversacional Yo 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 que sé Me lo acabo de inventar Me he fijado Y digo Oh Que bonito Que rutina Más linda Tiana Esa araña Homosexual No soy homosexual Solamente Que tengo estilo Vale 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 Mira vale Joder macho Pero puedes ser homosexual No pasa nada Pasa nada ¿Verdad? Bueno Venga No Me he equivocado el botón Si es que no estoy acostumbrado No estoy acostumbrado ¿Tú cuántos puntos has hecho András? Has hecho mil puntos Bueno Tú te has llegado Al monstruito O sea Te vas a llegar más lejos Que yo seguro Porque yo Tengo un despiste hoy Que flipa en color Quieto No 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 Bien Me he cargado el helicóptero No 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 Va Te voy a ganar Te voy a ganar fácilmente Que a poquillos puntos ¿No? Y eso ¿Será que no has cogido Ítems o algo? ¿No? ¡Eh! Pero salta Bob 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 Porque Soy muy malo Porque soy muy malo Pero si yo soy peor que tú Tú te has llegado más lejos que yo Tú te has llegado bastante más lejos que yo ¿Cómo va a ser más malo que yo? Si yo no me he llegado el helicóptero Yo creo que es que No has cogido A lo mejor ¡Joder! Bob Quitecito ya ¿Eh? No Bien No has cogido a lo mejor La de esta Fíjate que en cada crédito Pues yo no voy a hacer más puntos que tú Cada crédito se reinicia Cada crédito Claro Es que esa es la gracia Por eso se permiten todos los créditos del mundo mundial De todas maneras No Lo suyo Por eso en las siguientes partidas Siempre te vas a hacer mano ¿Vale? Más malo que Más malo que la moreja Vale Me voy a concentrar un poco Intentar concentrar ¿Vale? Yo cada vez que me concentro Espera que si no me concentro Es que ¿Sabes lo que pasa? Que cuando inicias el salto Sí que puedes cambiar la dirección Pero Cuando estás bajando No Eso Es un poco Joder Es chunguísimo ¿Vale? Yo no estoy acostumbrado a eso Es simplemente acostumbrarse a eso Ahí Venga Vamos a subir para arriba Venga Rapidito Ahí Ahí Venga Ya hemos conseguido Ahí Ahí ya va Hostia No me lo he cargado ¿Por qué? Rápido Vamos a coger la sata La sata Que me gusta Que me la sata Que injusticia Que injusticia Soca Maldita Soca Maldita Soca Los misteri Hombre Mister Eli Más guay Tiene patitas Y Mister Eli Mola mucho Y no sabía Y no sabía entonces Tú que era una máquina recreativa ¿Cómo no sabías tú eso? András Cachilamá No lo sabía Yo tampoco lo sabía O sea No lo sabía hasta que hace dos años Hicimos la comparativa Y yo decía Hostia Una recreativa Yo sabía Yo sí que sabía Conocía el de Comodoro El 64 Y el de Amiga Pero no Yo no Yo no Obviamente Yo conocía el de Amiga Y el de Comodoro Por la micromanía Pero nunca hablaron de conversión Hablaban simplemente del juego Y yo decía Pues muy vale Pues Espérate Yo lo de la habitación secreta Tengo que averiguarlo En una de estas Tiene que estar Tiene que estar en una de estas Coño con la bomba A ver Tiene que estar por aquí Pues Lo de la habitación secreta Tiene que estar guay Yo no recuerdo Nunca haberme metido en una Ahí Cone Vamos rápido Yo no recuerdo Haberme metido En una Habitación de esa Joder Bob No te pongas nervioso Es que es mi primera vez Que salgo del armario No ves que Porque no Pasa nada Contra Que te van a dar Un puesto fijo En 3-5 O en Antana Trash Que también Se está poniendo la cosa Linda linda Se está poniendo Fructuosa Si si Van a tener que hacer Una película Tipo Señora de un fallero O O Como se llamaba aquella Coño Muere ya Coño La de Dabsting Hothman Que se vestía Fergie Como se llamaba la película Aquella Dabsting Hothman Que se vestía de mujer Para conseguir trabajo Pues nada Vamos a tener que hacer Vamos a tener que fingir Para poder Conseguir un trabajo Fijo En 3-5 O Si si O O Ya va Un recombón Ya Hombre Que pasa Crowell Que pasa Tío Como te va Al cole Te va Guay Eh Te han mandado Muchos de veras Hoy Espero que no Espero que Que estés bien Que estés muy Hostia Bueno Pero a Pablo Le ha gustado Le ha gustado Porque ha sido Por detrás Bueno No pasa nada Venga Nos queda un crédito No Me queda un crédito Si si Un crédito Coño Dale Que pasa Tío Como te va Como Como te va Como te va La vida Te ha ido Ha sido un buen lunes Que harán matar gente Te ha vuelto un poco psicópata Te ha vuelto un poco psicópata Te ha vuelto Te ha vuelto Te ha vuelto Un poco psicópata Que harás Que harás Que harás Que la humanidad Debería de extinguirse Pero que no Que no penséis eso Hombre No penséis Esas cosas Crowell Si solamente Hay que eliminar A unos pocos Ahí está Vale Ya está ¿Dónde estará La habitación Secreta? Ahora Alguien dirá No, no Que lo dice En broma No, no, no Lo estoy diciendo En serio Cargado a todos Oye Como salta ¿No? Yo no me doy cuenta De que salta Tanto Si ha saltado Un huevo Muy bien Hostia Ya está subiendo Ya está subiendo El agua ¿Cómo? ¿La micromanía? ¿Averiguar el qué? Ah Las habitaciones No hombre Si lo bonito Es descubrirlas Lo que pasa Que para descubrirlas Te puedes tirar Perfectamente un gaño Ah Maldito bicho Ah La sala secreta Hombre No No miréis Hombre Perdéis El interés Del juego Os lo cargáis Espérate Toma En toda la cabeza Oye Toma Asqueroso Espérate Asqueroso Asqueroso No Pero bueno Dale 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 Con tu arcoiris Ahí está Tu homosexualidad Lo ha matado Muy bien Bob Reivindica Tu dracha Ahora mismo Me gustan Los huevos fritos La verdura Y la margarita Pues muy rico Pues muy rico La próxima vez Podría Es pedir oro Tonto Diamanta El mejor amigo Del hombre Hostia Son vampiroidas Vamos Vampiroidas Uh Esta tiene La naricilla roja Que rico Eh Bob Ey Bob Quieto Quieto Ay Dios mío Con su peto Lo guapo que está con su peto Es verdad Está guapo Está guapo con su peto Venga vamos a coger Lo del salto A mi lo del salto Me mata a veces Una vez Se puede variar La dirección Y otra vez no Hostia Aquí me ahogo seguro Eh Pues eh Fíjate Me he llegado más lejos Que tú Y he hecho mala puntuación Morí Maldito vampiro Malditos vampiros Petruñeros Que habéis creído No nos metas con nosotros Somos muy felices Con nuestros ocho colores Pues muy bien Es muy relativo No sé a que te refieres Es relativo Relativo Eh Igual que la velocidad Y el espacio Muy relativo ¿El qué? Muy relativo ¿El qué? Ah La habitación Dice No sé No sé a que te refieres Pero la relatividad Está ahí Está ahí Es una teoría Que está ahí No porque no es ley ¿No? Si no estaría Se vendría en el BOE Comenta La puntuación Ah Es muy relativo No hombre La que vale La que vale La buena que vale Es la primera Realmente Yo digo De los tres caladitos Más que nada Por el tema de Hostia Que se ha quedado El vampiro Ramiro Vampiro Que era un vampiro Asqueroso Por ejemplo Si yo lo volvía A intentar Seguramente Pues me llegaría Bastante más lajo Una vez que coja La rutina De segundo Hostia Vampiro Este Este vampiro Vamos Hostia Que se convierte Que no me había dado cuenta De que los murciélagos Se convierten En vampiro Que gracioso Cuidado Cuidado Uy Me han peinado Flequillo Me han peinado Flequillo Mira Me he hecho 129.000 puntos Está muy bien Está muy rico Espérate La dispara Ahí ya va Ja ja Venga Venid vampiros A mi Os quiero mucho Soy vampiro guapo O vampiro de la fe Somos vampiros guapitos Mira Tenemos La nariz Gorda Y roja Que simpático El juego Quieto Vamos a pasar De ese Espérate No O sea Podía elegir Cosas mejores Y elegir Cosas peoras Muerte Muerte El vampiro Muerte El vampiro Ahora Vampirófalo No Vampirófalo Odio a los vampiros Era un maldito Quieto ahí Oh Joda Que coraje Me está dando Hostia Pues podía haber hecho Buena puntuación He hecho mala puntuación Pero yo lo voy a subir ahora Ya está la puntuación que me he hecho hoy Ya está Ya mañana Pues la mejoraré Espérate que dispare Venga Dispara Asqueroso No Que mala partida Que partida Más Horrorosa Que partida Más mala Vampirófobos Comunistas SS Hostia Se puede añadir más cosas Malditos Vampirófobos Comunistas Petruñeros Que maldito Soy Bueno Petruñeros Bueno Si Son Petruñeros En realidad Me gustan Porque soy Bob Y a Bob le gusta que le chupen La sangre Ay Dios mío Bob El verdulero No Soy vegetariano El verdulero Que te gusta la verdura a ti Con forma de De Zanahoria Como a ti te gusta mucho la zanahoria Comenta Coma la sangre MGM Chúpame la sangre Y llámame tonto Eso le dijo Bob Al vampiro ¿Dónde estará la puñetera habitación esa? Podíamos buscarla ¿Verdad? Pero No se puede activar Creo que tenemos que buscar un huequecillo Y matarnos Bueno Vamos a intentar coger todas las frutas Para hacer una buena ensalada De pepino Y de berenjena Y de zanahoria Es que macho Es que vaya fruta que han cogido Más nada más que hay una fresa Para Supongo yo que es para disimular Pero Es que Fíjate Toca fruta Una fruta Talita Muy erógena Erógena festiva Erógena Será erótica No Muy erógena Ahí está la calabaza ¿Dónde le ché podrá estar? Ah ¿Dónde podrá estar la habitación? ¿Tenías que hacer una sección de búho contra el mundo? ¿Dónde tienes que llegar más lejos en el juego a tus oyentes? ¿Cómo? 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 Ah, va Que es una, ¿Qué? Una sugerencia oidea Dice Tendrías que hacer una sección de búho contra el mundo Donde tengo que llegar Pero es que yo Claro que sí Pero si ya lo hago Si es que en realidad El reto El reto es eso No tiene éxito No tiene éxito Pues sí, lo podría hacer, lo que pasa Que como hay tanto manguerrián Seguro que haría ahí trampa Y diría, ya es que Es que grabo Partida y Bueno, venga, vale Venga, vale, pues sí, podemos hacerlo una vez a la semana Creo que voy a hacer Secciones fijas, como que hago El Amstrad contra el mundo Hago también El tema de si hay algún autor Famosillo, porque la semana Pasada se me olvidó, pero quería hacer La reseña completa de John Rittman Y también Podríamos hacer la de Bernie Drummond Es que Bernie Drummond también ha hecho un montón de cosas Es grafista, pero molaría, pero lo suyo es el programador Igual que hice con Rafael Cico, y jugamos todos los juegos Que hizo, tanto en 8 En 8 bits, como en 16 y en 32 Porque Rafael Cico Hizo juegos, bueno, creo que hizo Algunos para Xbox No, después lo contrató No sé No sé si es que después Hizo algo más No me acuerdo, no me acuerdo si después De aquel juego Que si no, no se va a acordar Rafael Cico es de Exolón El del Exolón El Cibernoid El First Ninja Y el Second Ninja De Amiga 500 Que más, que más Había unos cuantos juegos más muy chulos De Rafael Cico Es que es un puñitero genio Muchacho ese Se hizo millonario Más o menos Hostia Bob, ¿te puedes caer más? Sí, baby Me puedo caer más Me puedo caer mucho más Hasta el fondo Bob, relájate Bob, relájate Bob Hostia, de verdad Bob Venga, yo quiero llevarme bien contigo Bob Vamos a buscar la habitación Vamos a buscar el armario El armario oscuro ¿Vale? Es en realidad una sala Pero Para ti y para mí Es un armario oscuro ¿Vale? Allí será feliz Yo no voy a entrar Yo solamente te diré Es por aquí ¿Vale, Bob? Sí Soy un niño rarito Míralo, míralo No, mola Este juego mola mucho ¿Vale? Ya aparte de que me meto mucho con un rollo ese A mí me encanta este juego El diseño que tiene Y lo de la referencia al mundo homosexual Pues yo qué sé ¿Qué más da, no? Había un Yo me acuerdo de un shoot'em up De un matamarciano Que era de dos mariquitas Que le salía una planta por la cabeza Y yo lo jugué mucho tiempo Hasta que un día me dio Estaba en un salón recreativo Y yo lo jugaba O LGTB más LGTB más No me faltaba ya, ¿sabes? Carbo y LGTB Muy bien, Jesús Y mi padre desde el cielo Diciendo Estupendo Mi hijo lo ha conseguido El sumum de la vergüenza Calbo Y LGTB Y encima Virgen de culo Porque yo moriré virgen de culo O sea, yo no sé Es una de las experiencias Mira, yo Lo voy a comentar, ¿vale? A ver, con ¿Alguna vez? No sé No sé por qué No, no, no Me estoy quedando calvo Eso ya es Eso es así Eso es así Y hay que admitirlo Y contra antes lo admita mejor No, coño Bob 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 Uy, Bob Creo que el truco Ya es aquí A ver A ver, me matará Me matará Creo que me va a dar, ¿eh? No, no, me da, no, me da Creo que me va a dar, ¿eh? Creo que me va a dar, ¿eh? No, no, me da, no, me da No, no, me da Creo que me va a dar, ¿eh? Ya está Que ya sabemos que no te da No vayas de igual Pues yo creo que me da Ay, Dios mío Lo has conseguido, eso Has conseguido el pleno LGTBB plus Encima plus El CPC con El CPC con menos éxito de la historia Plus Ah, es que yo quiero mi versión plus ¿Cuál? La que no tuvo nadie Sí, sí, la que no tuvo nadie Muy bien, Jesús Muy bien Has triunfado Has triunfado, muchachos Has triunfado Como La Coca-Cola Bueno, pues Una buena idea eso De Intentar superar Pero, ¿qué coño? El otro día Yo no sé Sí, sí Bueno, eso sería el infierno Eso sería el infierno ¡Oh! No, 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 no Yo veo el futuro Yo soy una persona Que ve el futuro En mi cuero cabelludo En serio No, o sea, no No, esto ya no es lo que era Tú cuando ves los barrios Los barrios que estaban guays Y de repente ves que Se van cerrando locales Se va entristeciendo el ambiente Pues eso es lo que yo siento Se va entristeciendo el ambiente Cada vez es más triste Es más triste Más comunista Más grima Más seriote Con menos redondezas Y más esquinitas Sí, 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 sí No, no Pero ya está No pasa nada No pasa nada La otra opción es Peluca Peluca No tengo claro Peluca de punky ¿Me pongo peluca de punky? ¿Habrá peluca de punky? Eso Andrés lo puede salvar Las esquinas son lo peor A Turquía Hostia, Turquía Eso es lo que voy a poner Vale Voy a poner eso como objetivo Ahora que tengo Dos suscriptoras Uno por pena Lo voy a conseguir Lo voy a poner de objetivo Ahora que tengo dos suscriptores Yo creo que sí Voy a poder Pagarme el viaje A Turquía Y ya que estoy allí Buscarme una novia Sí, sí Me voy a buscar una novia Una novia Inflable En Turquía Tienen que estar baratas Sí, sí Sata, sata Dame sata Llámame tonto Hombre A ver Calvo, calvo no Pero que Yo creo que tengo Yo tengo cosas irreparables Yo no Ni en Turquía Creo yo que pueda Yo No, no, no Que no, que no, que no Con mis rizos, tío Mis rizos al pelo Mis rizos al viento Al pelo Mis rizos al viento Que cada vez que me tocaba el pelo Y decía Estoy tocando Me estoy tocando la guapa la cabeza Es que son el mismo tipo de pelo Pero, pero duro Yo decía No me voy a quedar calvo nunca Nunca me voy a quedar calvo Eso nos pasa A los que teníamos el pelo fuerte O teníamos el pelo fuerte Esas son las desgracias Que he pasado yo Las penurias que he pasado Ahora es como Una pipa No tenía el pelo que yo tengo Viva Hombre Hombre La más bella La más bella Diosa gatuna del planeta ¿Qué pasa? Black Neko Black Neko ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preciosa ¿Has podido coger al gato? 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 Y me refiero al gato normal y corriente A ese gato escurrido ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido el cole? ¿Cómo te ha ido el cole hoy? ¿Eh? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fuiste? ¿Te encontraste comunista? ¿Te querían expropiar? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué significa eso? Gato, 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 punto, gato Pues no entiendo eso del gato Yo... No lo entiendo Dice... Sí, lo pillé Y ya está puesto el último pinchazo Hostia, pues me alegro un montón Porque... Hombre, no es que yo estuviese preocupado Pero tú sí estabas preocupada Y si tú estás preocupada A mí me preocupa Entonces la preocupación que me produce Es el doble Bien preocupado está El que preocupador sea Pues me alegro mucho, tía Que... Que hayas cogido a ese gato esquivo Ese gato del refugio Y de que tienes Porque si no lo sabéis Black Neko tiene un refugio de gatitos Pobrecito Los castra Y luego los sueltan Los curan Y hace una cosa muy guay Muy bonita Muy bonita Muy bonita Sí, sí Pasad por el canal de Black Neko Un canal bello Por cierto Oye, oye ¿Cómo hacéis lo de las promociones? ¿Habéis instalado un bot? Anda 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 ¿Eh? Comenta No sabía lo del refugio Sí, sí Bueno Black Neko Es que tiene un corazón Que no le cabe En los pechotes Y eso que tiene Buena figura ¿Vale? Pero que no le cabe No le cabe Necesita el doble El triple Ella dice No, que yo que tengo No, no, no Necesita más todavía Para que te quepa El corazón que tiene Es excesivo Es excesivo Así que pasad por su canal Y bueno Pues apoyadla Que juega Oye Yo voy a intentar jugar con ella Se lo voy a pedir de rodillas Déjame jugar al Sea of Sea Ese Para los piratas Mangurriana Ella dice Que es un pirata con bigote Bueno Si pone eso en mi canal Aparece Pero Has tenido que instalar un bot ¿No? Porque yo por ejemplo Lo del twitter Si que lo he puesto con un bot Y hay un millón de bots La verdad que es que te mareas un poco Pero Eso Eso Habrás tenido que instalar algo En tu canal No, no Solo con el Strip Ah si Pruébalo Pruébalo Así es verdad O Yo tengo que activar algo Porque yo no he visto ninguna opción de ese tipo Porque tengo los enlaces activados Así que Se tendría que haber Vuestro mensaje Pruébalo con tu canal O con el de Blas Neko Porque Blas Neko También lo tiene Uy que poca puntuación llevo ¿No? Dice El lunes Es mi cumpleaños No me va Preparo algo Y jugamos ¿El lunes? Ah si Que guay Ya ¿No? Dice ¿Probado? ¿Dónde? No veo O sea El lunes que viene ¿Es tu cumpleaños? Me cachilama Me cachilama Hombre Por supuesto que sí Joder que si juego contigo Claro Of course Of course Por supuesto Ya sabéis que es el cumpleaños de Blas Neko La mujer con el corazón más grande del mundo Más bonito Más linda Que linda Así que Pasado Pasado el lunes por su canal Que no me entere yo Que Se queda ella Eh A ver Yo se supone que son bomba O cacota Chototot No No Dice Sí De cumple Black Neko Entonces Que tiene La edad de Cristo Madre mía Va a tener la edad de Cristo Hostia Que difícil Lo tengo muy chungo Corre No 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 Ahí estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Hostia No me lo paso No me lo paso No soy capaz de pasármelo Hostia He superado La puntuación De Te he superado Sin darme cuenta Oh Que bonito No me he dado cuenta yo ¿Cómo que no? No te he superado No has dicho que había hecho 160 y pico mil Me he inventado Bueno Bueno Vale Ya está Tú Déjame Celer ¿No tiene la edad de Cristo? Yo creía que sí Bueno Mejor para ti Hostia Salta Hostia ¿Se ha ido? ¿Dónde está? Será desgracia Pero ¿A dónde se ha ido? Yo es asqueroso Pero Pero Es muy asqueroso El El de este ¿Dónde Dónde se había metido? ¿Qué tío? Espérate Muere Ay pues Ahora voy a jugar Un juego muy chulo De Que es el cuento De De la inocencia Cuento de una plaga Que tenía muchas ganas Que hay dos hermanos Que tienen que Salir de una zona Una especie de zona De guerra O de invasión Y Yo creo que sí Te he superado ¿No? No lo había superado Bueno Bueno De igual Yo voy a subir Esta puntuación Y ya está Bueno Que todavía me quedo En continuo Y vale 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 Oye Que si me pasa El continuo Que si me pasa El continuo Sí, sí Sí, claro Claro, claro Que yo no voy a dormir Tranquilo Si no lo hago Toda la noche Ando a huerta Yo Hostia Que No Oye Es injusto Súbete para arriba Esqueroso Oh Que mal soy Te he superado Pero mañana Tú me vas a dar Un Un Voltión Porque Soy malísimo El único Problema que tiene Este juego El flickering Ese que tiene Tan feote No No Como nosotros Como nosotros Yo ya se lo he dicho La edad de Cristo ¿No? Pero bueno Dice que no Que no va a cumplir La edad de Cristo Porque A ver Yo creo que es mentira Están mintiendo Me asoca Ya cumple 23 ¿No? Cumple 23 ¿No? 23 Añito Si es que ella Es una Padawan Aunque en realidad No es una Padawan Es una Jedi Pero Es una jovenzuela Le quedan tantas cosas guays Por vivir Eh Quieto Hostia Buah 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 Toma Venga Me lo voy a tomar con tranquilidad Y lo voy a superar Buah Muere No 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 Venga Otro Una vueltecilla Uno Tiene una bomba Ahí No No te subas Desgraciado Joder Vale Por si no Mosca Cojo esa pantalla Venga Vamos a subirlo ya Y la vamos a ir al plague Que jovenzuela ¿Quién? Que jovenzuela ¿Dónde? Echa la tía Y se hace la La despistada Pues nada ¿Cuántos años cumple? Nada que no me quede a mi claro ¿Qué cumple? ¿23? ¿23 añitos? ¿13 añitos? Fuera de aquí Que esto Cana de 18 ¿Eh? Mayora de 18 años Venga Voy a subir la puntuación Vamos aquí A ver si alguna vez He hecho una partidica Blalneco ¿Eh? Mira Mara Se ha ganado su medalla Ahí Mira que medalla Más bonita tiene Tiene una medalla preciosa Mira ahí está La medalla Mara 1556 Puntazos En el Batman El juego que más odia De De todo lo que ha probado En su vida Es increíble El odio que le tiene Bueno pues venga Voy a subir mi puntuación Y así pues Yo tengo por ahí Un marcador Bueno pues es muy sencillo Para subir la La puntuación Hacer la captura Con la impresión de Windows Con hacer una foto Si estás jugando En máquina real Ponemos la etiqueta Creo que la voy a estrenar yo Aunque no sé yo si Andrés ha subido La puntuación Ponemos RAA 2021 Porque esta temporada Los números 18 Y Panamá La puntuación Que han sido ¿Cuánto ha sido? 7 millones de puntos Yo creo que sí ¿No? ¿Cuántos puntos he hecho? ¿Dónde están las puntuaciones? Comenta Aún no la he subido A ver qué tal se da mañana Claro, claro No, pero lo suyo Es que la subas todos los días Vale Vaya mierda de captura he hecho 185.520 puntos ¿Vale? Va a una puntuación muy pobre Es que es muy pobre Si luego viene un tal Juan Rospe Que es Crowell Crowell está por ahí Pues nos va a pegar un palizón ¿No? Crowell Tú eras Juan Rospe Claro que sí Es Juan Rospe Y luego pasa lo que pasa Que va a ir quitándonos A todos las medallas Yo no tengo ninguna Pero es como si me las quitase aquí A mí A tía Socrates Ya te va a quitar una Y creo a quien más A Sergio también le va a quitar otra Otra medallita Muy rica Pues No sé quién es ¿Quién es este hombre? Madre mía Están las fotos De mis padres aquí No sé por qué están las fotos De mis padres De mi padre No sé por qué están aquí Están las fotos Caché la mano A ver un segundito Que voy a subirlo Donde le eche esta A ver Esto Cortar A ver Aquí está mi captura 185.520 puntitos Muy rico Que ya sabes que mi puntuación no vale ¿Vale? Se pone la etiqueta, la puntuación Y el emulador O sea, en máquina real Y decir Pues lo juega mi Amstrad 464 Qué rico era Más rico Retro Virtual Virtual Machine Machine ¿Vale? Precioso Pues ya está Ya he subido Y ya he estrenado la etiqueta Voy a dejar un día más La puntuación final De De Batman Yo las puntuaciones las dejo un día Por si alguien quiere Oye, que está equivocado o algo También he subido las fotos De las marcadoras que habéis subido En sala de troféos Entonces os ponéis en sala de troféos Aquí Voy a poner a músico de idea No ponéis boquita de músico de idea No, 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 no Ahí Vale Os metéis en sala de troféos Es aquí La paso por aquí ¿Vale? Y ahí están las puntuaciones en álbumes Os metéis en fotos ¿Vale? Y cada reto Y cada reto en teoría Tiene que tener su propio Su propio álbum Entonces os metéis en ver todos Y en el último por ejemplo Están las puntuaciones de todos Junto con las medallas Si alguno quiere repasar algún error O algo parecido Pues aquí sabéis que están ¿Vale? Y está el tema de las medallas Que seguramente ahora Con el tema de De Juan Rospe Que ha conseguido La de Comando Bonjak Y creo que hay Algunos más por ahí Creo que son Tras rato Lo que haya conseguido Ya Pues seguramente Habrá cambio Porque no he visto Que nadie Le contesta el reto Así que Va a desplazar a la gente Va a desplazar a la gente Es que son puntuaciones Muy bajitas Son puntuaciones Muy muy bajitas Incluyendo la mía Porque la mía Tampoco es que sean Excesivamente altas No nos estamos picando Mucho Pero yo sé que esto Luego La gente va a decir ¿Cómo? ¿Me ha quitado la medalla? Yo Lo puedo hacer mejor Vale Bueno pues Hoy ya sé que ha sido Un reto Amstrad muy cortito ¿Vale? Nos vamos a ir ahora Al tale este Al tale of innocent Es el cuento este De los hermanos Que tienen que Intentar escapar De No sé Si es que Matan a la familia Les pegan un palizón Y tienen que ir Escondiéndose Y ahí Está la peste negra Y cosas así Pero parece un juego Que yo he visto Trailer Desde hace dos o tres años Creo que está también Para Playstation 4 Xbox One Y No sé si está Para algo más ¿Vale? Y PC Voy a jugar la versión De PC Y bueno pues Tengo bastantes ganas De jugar este juego Así que Bueno Doy por finalizada La sesión de hoy Y bueno pues Mañana más Seguiremos con El Rainbow Island Y seguramente Haremos un Amstrad contra el mundo ¿Vale? De todas las personas Ya lo hicimos Pero lo vamos a hacer De nuevo Bueno que nos vamos a ir Ya al Amstrad contra el mundo Y Y alguno Creo que se quedó Entonces Amstrad contra el mundo Gracias por ver el video.